El próximo jueves 14 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana, los habitantes de la zona urbana del municipio de Guarne podrán deshacerse de los elementos eléctricos y electrónicos altamente contaminantes. Ya les contamos más detalles. El próximo 14 de noviembre, Acuaterra realizará la segunda jornada del año en la zona urbana de Guarne, sobre recolección de posconsumo. La comunidad tendrá la oportunidad de deshacerse también de los elementos eléctricos y electrónicos, como pilas, baterías, televisores, impresoras, celulares, cargadores, llantas, medicamentos vencidos, entre otros objetos altamente contaminantes. Continuamos con las campañas que se han desarrollado desde esta dirección. Para reducir todo el tema de los elementos altamente contaminantes, tenemos nuestra segunda jornada de posconsumo. El próximo 14 de noviembre, en dicha fecha, la labor se iniciará a partir de las 6 de la mañana. Los elementos los recogerá Acuaterra afuera de cada vivienda y es muy importante que las personas consideren el valor que aportan al medio ambiente con buenas acciones. Invito a toda la comunidad del municipio de Guarne, que es el momento que saquemos todos estos elementos, que si bien son los residuos, tienen un tratamiento especial y por ende la empresa, mancomunadamente con Cornare, la Corporación Ambiental del Oriente, se le hace una disposición muy responsable a todos estos elementos. Es compromiso de todos seguir progresando como municipio y conocer lo importante que es reciclar y aprovechar la participación en jornadas netamente ambientales. Por esto, por parte del ente encargado, se espera que la responsabilidad con el planeta sea cada vez más.